Gabriela Rosales Feliz Día de la Mujer Y yo sí conmemoro y celebro la lucha de ustedes porque a ustedes nos debemos nosotros quienes hoy estamos acá y en un día como hoy, importante donde millones de mujeres se han levantado en el mundo entero y alrededor del mundo entero por distintas causas por el respeto a la mujer, por el respeto a los derechos humanos por el respeto a la vida, por la igualdad de género hoy nosotros desde acá, honestamente no nos podemos quedar atrás en un día tan importante y yo quiero que hablemos y hagamos un reencuentro de tantos años de lucha que hemos tenido durante tanto tiempo y que veamos en retrospectiva todo lo que hemos logrado que veamos en retrospectiva todo lo que hemos logrado juntos porque solo así construimos grandes cambios y es realmente importante levantarse por la causa de cualquier otra persona así no sea nuestra causa pero levantarnos siempre en apoyo a las causas de aquellos hombres y mujeres que hoy deciden luchar y para los venezolanos yo creo que tenemos cientos y miles de excusas para estar en la calle protestando, alzando la voz no solamente por nuestra causa que es la libertad, la justicia, la democracia yo siento que hoy ha trascendido las causas de las mujeres y creo que es un acto de humanidad levantarse por otras mujeres yo desde acá quiero que le demos el más grande aplauso a todas las mujeres que están en Ucrania a todas las mujeres que están en Nicaragua a todas las mujeres que están en Cuba resistiendo y aguantando rolo de pela y por supuesto a las mujeres venezolanas que estamos aguantando rolo de pela y yo sé que pocas veces me escuchan frases tan coloquiales pero es que miren que fastidio los estereotipos en donde nos han encapsulado a las mujeres porque yo sí aplaudo a las mujeres que son capaces de escribir un libro o de ser una gran escritora pero que también está enfrente en la batalla de su país resistiendo y que falleció y yo hoy quiero hablar por Marina a Marina le acaban de matar a sus hijos de 18 meses por un ambicioso dictador que quiere quedarse con el planeta entero y que es capaz de asesinar niños pese a cualquier cosa pero eso no se aleja de la realidad de la dictadura que vivimos en Venezuela donde también masacran a nuestros niños donde se siguen muriendo por falta de trasplantes donde siguen falleciendo por falta de comida y de atención primordial básica un millón de ucranianos están cruzando las fronteras pero 6 millones de venezolanos han cruzado nuestras fronteras cientos de ucranianos y miles de ucranianos están viviendo hoy una emergencia humanitaria gracias por ver el video Gracias.